Buenos días, estamos en otro día más de nuestra aventura a través de Europa, esta vez estamos en Napoli, hoy va a ser día de compras, shopping day, a buscar los zapatos de Pedrosa, vamos a tratar de quedarnos en Napoli, yo no quiero saber nada, nuestro regreso hoy es a las 5 de la tarde y si llegamos tarde nos preocupa Manuel, aquí las cosas dicen que son súper baratas y todo eso, entonces vamos a aprovechar y comprar cositas, yo a mí me va a tocar como mendigar plata porque si no, no me va a alcanzar es que necesito para Madrid y pues nada, a disfrutar el día bueno vamos a perdernos en Napoli, ya estamos en Napoli, no vamos a perderlo bueno, acabamos de conocer el castillo nuevo, así se llama, yo no sé, pero es más viejo que el agua, vamos a dar como toda la vuelta a la mayoría de sitios turísticos que hay, es como uno y no sabemos para donde coger primero, por inercia en teoría debemos encontrar las tiendas y todo eso, y pues vamos a conocer Napoli, oiga usted debería comprarse aquí la bufanda en Napoli, no? bueno, es la rata, bueno, crucemos rápido y ya nos vamos a explorar por ahí bueno muchachos, me siento increíblemente bien, acabo de encontrar mi café llegamos a la calle que era, era solo subir y se va a encontrar, era sencillo, mira, 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 mira y cuando nos devolvamos, para que cuando nos devolvamos esto se parece un poquito a como un San Andresito quiero que observen la cantidad tan impresionante de gente que hay que cantidad de gente, que cantidad de tiendas y hay de todo tipo de tiendas, hay de marca y de esa china y de todo pero yo quiero es como subir a hijo del diablo notification y y ahora en plan creo que hemos encontrado el lugar perfecto para que tú pongas tú lo creeremos pizza kebabs casi matan allá mal otra vez Bueno como que al parecer fue mala idea meternos por esa calle tan fea, encontramos la tienda de michelle y aquí las motos son horribles son peor que en bogotá, se atraviesan por aquí por allá, por aquí arriba pitan en el plazanto vamos a ir de arriba a ver a donde llegamos les juro napoli parece como un san andrecito como un restrepo porque hay mucho comerse de zapatos porque o sea muy literalmente como mucha de los juguetes chinos lo de si falta un kenzo por aquí, los zapatos, las camisetas, los jeans, la ropa y las motos mire eso mire que eso es una vaina loca que me lleva la roja, me encanta, bueno ahora vamos a ver para donde comemos porque por aquí ya estuvo super denso el ambiente, estuvo super denso el ambiente entonces vamos a cambiar a ver que encontramos si encontramos algo menos denso, bueno ahora así en serio, vamos a ir a buscar un chuzo, a comer, luego recorrer napoliín cicla, que estaba en el barco en ciclas, pues sería el chima, bueno entonces sería recorrer napoliín cicla, luego de recorrer napoliín cicla podemos ir a, podemos ir a, si, 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 si no hay nada que hacer pai rating. pero la verdad es que ya las piernas ya no responden ya hasta aquí llega la vida la vista llega hasta aquí y se ve nice mira mira pizza y baba ok no no se ve tan chuzo mira mira ya derecho lo que se ve podemos subir por esta bueno allá yo veo algo súper chévere vamos a estar aquí tan bonito que horrible pero hay cosas de cosas no es de estas cosas esto va a ser terrible Bueno, también se ha encontrado la tipistía, vamos a... vamos a jugar. Bueno, muchachos, hemos terminado comiendo nuestra pizza napoletana, la margarita y ahora el gelato. Bueno, entonces vamos a hacer otro hermano y comiendo gelato. Bueno, ya te puedes ir feliz de Italia, comiste pizza y gelato. Por fin. Vamos a ver qué otras cosas. Pensamos en Napoli raras, así. ¿Cierto, Yamal? Ok. Vamos a ver qué hacemos ahorita. De pura gelera. Encontramos la galería Humberto. Super nice, super nice, super nice. McDonald's, Zara y más cosas y más cosas. ¿Tú para dónde vas? Estamos en la plaza de plebiscito, creo. Vamos a ver qué hay aquí. Creo que aquí solo hay zapatos. Ah, no, mire. Ahí está a subir. Mira, qué rico. Qué rico. Qué rico. Delicioso, güey. Salimos de Adidas, eso está más caro que Adidas en Bogotá. Más caro que Adidas en Bogotá, más o menos. Y entonces pues vamos a dar una vuelta por Napoli. Y hasta que... Pero porque me ponen las botellas de agua a mí. ¿Qué les pasa? Esta plaza está... Re grande. La plaza de Bolívar. Ay, güepucha. ¿Nos pueden atropellar por allá? No, nos pueden atropellar por allá tampoco. Entonces, sigamos y no nos atropellan. ¡Shhh! Increíble nuestro plan de Napoli. Escucharon una música en la plaza. Napoli súper común. En realidad nada que ver. Solo como compras y así hechas como... Tipo de San Andrésito. Muy poco turismo. Pero eso sí. Esta ciudad vive repleta. Hoy en la fiesta del Capitán de Blanco. No tengo nada blanco. Vamos a ver si hacemos algo allá. Y no sabemos cuándo ir para el barco. En este momento nos encontramos en el volcán de Pontesia. Es el volcán más peligroso que ha visto en la paz de la tierra. Es el volcán más peligroso que ha visto en el volcán. Vamos a seguir. Cada vez la señora me toma. ¿Y pasa algo? En ese volcán. Nos van a quemar las pelotas si seguimos aquí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Llama! 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 Nos estamos terminando de arreglar para ir a cenar. Vamos a ir a la cena para luego ir a la fiesta del Capitán. Vamos a ir a la fiesta del Capitán. El diamante se cortó, lo sé. Y nada, nos estamos terminando de arreglar para irnos a mis medias de la muerte. Ahorita vuelvo por la cámara. No voy a llevar la cámara a la cena. Solo para la fiesta con el Capitán. Con el Capitán que me hizo bajar del otro día de la copa. Con un láser me saludo ahí. El Capitán es una chimba. Y bueno, nos vemos ahorita. Voy a comer. Bueno, muchachos, hemos cenado. Tengo que hablar, pasito. Hemos cenado. No, pasito, no nos echen del barco, maricas. Van a echar del barco, miren. No mentiras, eso es por... Hemos cenado. Ahora nos vamos para arriba. Y nos encontramos a JP en calciocillo. ¡Ay, caro! A ver, miren, miren. ¿Cómo es tocar a chorra? ¿Cómo es tocar a chorra, Manuel? Y nos vamos así todos elegantosos. Listo, hemos llegado. Aquí a... A la cubierta del... De la piscina. Carajo, no vemos a nadie. ¿Dónde está la gente? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a nuestro, digamos que último día en el crucero. Hoy es solo navegar y navegar y navegar y navegar y navegar y navegar y se haciendo un gato hasta llegar a la ciudad de Barcelona. Ahorita son las 12. Sí, ya sé, me acabé de levantar, pero pues que la verdad estaba muerto. Entonces sí, me acabé de levantar. Hoy vamos a intentar de hacer las... Las actividades que hay aquí. Vamos a... A hacer el flow rider. Para hacer... No sé qué, si sé más. ¿Dónde estarán? Sí. Bueno, entonces ya estamos listos y vamos a hacer esto. El flow rider. Vamos a hacer el flow rider con Manuelito. Entonces... ¿Estás listo? Vale. Va. Entonces yo voy primero. Ahí va Santiago. Por segunda vez, a ver si le funciona. Vamos Santiago, levántate. Tiene un poquito de miedo. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Buenas Santiago. Bueno, se me está olvidando que estaba me bloqueando, me tocó reto mal, vamos a ir a jugar fútbol y me queda poquita memoria, entonces, entonces, nos vemos mañana en Madrid, suscríbanse, por aquí les dejo el video de ayer de Roma, si no lo han visto, y nada, esta mañana los chicos de los chavales y pingüinos. Quiero decirle a la señora, que es tu querico chimbo, ¿qué es el significado de eso? Que es el significado de eso, que es el significado de la señora, que es delicioso, ¿qué es el chimbo? ¿Qué es el chimbo? Sí, es delicioso, el chimbo es así, ok, voy a decirle a la señora española, no es española, sí, pero colombiano es española. Porque eso es colombiano, colombiano, ok, sí, tenés que preguntar a alguien de Colombia. Tengo un colembiano de colombiano, con grandes chavales, con grandes chavales, con grandes chavales, con grandes chavales. ¿Escarales? ¡Suscríbete!